Hace mucho tiempo, en algún momento del año 1597, un cirujano restaurador llamado Gasparo Tagliacocci expresó, nosotros restauramos, reparamos y volvemos a hacer esas partes del cuerpo que la naturaleza dio, pero que el infortunio ha quitado, no tanto como para deleitar la vista, pero sí lo suficiente como para elevar el espíritu y ayudar a la mente del afligido. Gasparo Tagliacocci fue condenado por interferir con la creación de Dios y su cuerpo fue exhumado y sepultado en suelo no consagrado. Años después, otro médico de la cirugía estética y reconstructiva, Kerr Wagner, unió al precepto de aquel médico renacentista, el legado por su abuelo y maestro en la vida, Oscar Kaunix. Debes ayudar a cuantos conozcas. Como antes pasara con Tagliacocci, hoy muchos cuestionan la posible irreverencia de gente que como Wagner, remodelan parte de lo creado por Dios. Salvar el destino del restaurador o reprobar su audacia, está en tus manos. Salvar el destino del restaurador. Si le miras en el mirro, la persona que continuamos habiendo un diálogo con, si le miras en el mirro y se ve bien, muchas veces, dependiendo de su emotiva, que siempre es un poco, porque es un poco de la persona, se siente que se va a quedar más cerca de la muerte. y muchas personas no miran en ese modo pero es evidentemente obvio que si te parezca o si te parezca o si te parezca la persona puede restar y relajar porque hemos hecho un contrato el contrato que cuando te parezca cuando te crezca es que se separa de la persona y become la guardia este es el santuario de la cirugía estética y reconstructiva en boca ratón florida la institución ofrece una amplia gama de procedimientos quirúrgicos con el objetivo de hacer más agradable la vida a las personas en la medida en que se sienten satisfechas con la apariencia física que proyectan entre los especialistas que dedican su día a día en el santuario conoceremos a quien fuera un visionario de la especialidad y que realizó además grandes aportes en este campo el artista de la cirugía estética Dr. Kurt Joseph Wagner quien después de una exitosa práctica de 30 años en Beverly Hills se ha unido a un grupo de jóvenes y talentosos especialistas que llevan a cabo un ambicioso proyecto en favor de la juventud y la vida Dr. Andy quien fuera un alma de la clara tu labia Dr. Andy You know, his brain is unbelievable It's just a wealth of knowledge and really it's impressive to be able to work with him I've learned quite a few things from him and I took my training and he kind of refined a lot of my training with things that were, you know, classic just he'd done so many of these procedures he basically taught me rhinoplasty from scratch so we do a pretty good nose now because of, because of Kurt lots of tricks and tips and facelifts Miembro vitalicio de la Sociedad Americana de Cirujanos Plásticos, el Dr. Wagner cree en la cirugía estética como un instrumento útil para lograr la realización personal y social del individuo. Fiel a su creencia, ha puesto ingenio y talento en el logro de su objetivo, ayudar a todos. Se trata de reparar, modificar o mejorar o mejorar la naturaleza, creo que es una rápida, es una rápida, y es un cambio de cambio en el mundo de la naturaleza, y hay una conexión entre eso y lo que está pasando entre los emociones de la naturaleza. En su propio campo, totalmente ignorando sus habilidades, porque es más más talento de la gente en su campo, es que cuando un paciente walks in, no intenta venderles nada. Lo que le ha preguntado a los que le hagan, si le hagan un listo de cosas que le hagan, lo que es lo que le hagan, 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 y luego, como otros médicos, cuando le hagan un listo, que en la mayoría de los casos es bastante extensivo porque todos los que se han deseado más de lo posible, le hagan, ya no les dice nunca me voy a decir un trabajo de dinero sin mismos, le hagan, Trusto y lo Hanpfern, los 3 otros cosas, or glue su confianza para verlo, por eso le hagan las relaciones re접ándose a triste drill y su confianza tanto que todos los que se ve, lo que les dicen que se han辞ándose que el 85%eding제 es de cierto. A mediados de los años 60, cuando ser joven y bien parecido en los Estados Unidos de América no implicaba solo vanidad, Kurt Wagner escribió Un cirujano plástico responde a sus preguntas. Primer libro escrito para público no especializado, con lo que logró acercar las bondades de la cirugía plástica a la gente común. Her father found out about my husband, from another friend, from someone at UCLA, this one we were in California, but this one day I was helping out and my job was, the mother of this daughter had said, now when we're finished with the surgery, because usually when you're done with the surgery, that is the way the nose will look. And then after a short while, the swelling comes in, and then of course it's totally different. So Kurt said, honey, your job is going to be to take the mom back, show, right after the surgery, you show the mother her daughter's nose, and then take her out and we'll bandage her up and we'll do everything. Okay. So when it came time, I took the mom in, and my gosh, I can still remember to this day, and this is probably 40 years ago, she stood there with tears rolling down and she said, I always dreamed I'd have a daughter who would look like that, and that was what happened. And then, here's the best PS, postscript to the entire story. The next year, Kurt got a letter, Dear Dr. Kurt, thank you so much, I am the prom queen, I am the cheerleader, I am the this, I am now ready to go to college, you have changed my life. So I think there's, I think there's a, there's a, it's a complex interrelated phenomenon that, that somebody goes to a gifted plastic surgeon, they have this physical repair, this anatomical repair, which has, in some cases, maybe even many cases, it has profound impacts on how people conduct themselves in their lives, professionally, personally, into their interpersonal relationships. So there certainly is a connection between somebody's physical changes externally and their emotional changes internally. How long lasting it is, and how sophisticated that person's pathologies are, of course vary, but there certainly is a connection. He used to have two, in his first office, he used to have two ORs. And here's how they're both going, like, one would be getting started. And here's how they're both going, like, one would be getting set up, the other one would be, you know, it was amazing. And then he, in between both of those, he'd go see the people and the waiting room was always full. I mean, he probably, maybe, eight, ten surgeries in a day. When we were in the surgery center, he maybe did five or six a day. He was very demanding, but, you know, you kind of learned his routine. You had to have everybody ready, because he would jump from surgery to the, to taking out stitches and checking up on the post-op, and then he'd run back into surgery. And so, you know, I would have to go back, okay, we're ready. And he'd go, okay, take a break, come see him, and go back out. So, it was... The stars and aspirants to Hollywood cinema and other figures in the world of Las Vegas knew about the work of the designer of Senno Wagner. The work of the PhD PhD of the University of New York was popularized in Beverly Hills, until que, un azaroso día, llegó a las manos de la artista de la cirugía, una persona interesada en realizarse una renovación de rostro, pero que no contaba con los fondos necesarios para costear el servicio. ¿Quién era esta persona? Un agente de prensa en el que Kirk Wagner vislumbró una posibilidad para lograr lo único que necesitaba a estas alturas para llevar a la cúspide su negocio. Publicidad. Conocería muy pronto el alto precio de intentar que la cirugía estética y reconstructiva llegara al alcance y conocimiento de todos. De la relación entre el ambicioso cirujano y el agente de prensa surgió poco tiempo después el espectáculo Extreme Makeover, la primera transformación extrema presentada en televisión en el mundo entero y que fuera vista en Nueva York, Chicago y hasta en Europa, catapultando la figura de Kirk Joseph Wagner y la magia de la cirugía estética a dimensiones insospechadas. Desde un extenso artículo en la revista de apariencias Look hasta su presentación en vivo acompañado de su flamante esposa Kathy en el show de Mer Griffin como parte de la campaña promocional a su libro Cómo ganar en el juego de la juventud y donde la pareja alude al más importante aporte del artista a la cirugía, el implante de mentón de silicona envolvente. Y otra vez está el cirujano triunfador ante los medios creciendo en fama y en fortuna. Quien es que es que me llaman. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Es que es muy sorprendente. ¿Qué es eso? Es para nosotros. ¿Qué es eso? Es genial que es que cuando tienes la cirugía que te hagan, no te duro te dañe. 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 No sospechaba el emprendedor profesional lo que se avecinaba. A esta aparición ante las cámaras en uno de los shows televisivos más vistos en los Estados Unidos de América, sucedió un largo proceso en el que el Dr. Wagner pagó las consecuencias de ser juzgado por el delito de autobombo. Luego del largo proceso, Wagner volvió a lo que mejor sabía hacer, ayudar a las personas necesitadas de servicios de cirugía estética y reconstructiva. Sin embargo, su controvertida experiencia no solo alteraría parcialmente su vida, sino que cambiaría la percepción pública acerca de la cirugía estética para siempre. Pero, para conocer la esencia y el origen de este hombre, que llegó a formar parte de la generación de los Baby Boomers en los Estados Unidos, hagamos un viaje en espacio y tiempo hacia Europa, hasta la Viena de 1938. Kerry Josef Wagner hace su aparición en el mundo el 6 de marzo de 1934, el mismo año en que Adolf Hitler asumió la presidencia de Alemania. El 14 de marzo de 1938, solo ocho días después del cuarto cumpleaños del pequeño Kerti, ante 250.000 simpatizantes locales, el Führer declaró la anexión de Austria a Alemania durante su entrada triunfal en Viena. El pequeño Kerti provenía de una acomodada familia vienesa que se vanagloriaba de haber tenido al canciller de Estado de María Teresa de Austria como uno de sus miembros. En la figura de Óscar Kaunix, patriarca de la familia, estaba establecida la tercera generación de médicos, descendientes del ex canciller del imperio, Wenzel Anton Kaunix. Sonia Kaunix, la futura madre de Kurti, accedió a casarse con el joven judío Ingris Bernard Farfik, futuro psiquiatra y padre legal de Kerti, a quien, previsoramente, Sonia sugirió cambiar el apellido Farfik por el de Wagner, más teutónico y apropiado para aquellos tiempos difíciles. Just in the nick of time because they went looking for him. Now, because of the fact that his cousin was a union organizer and there was an election coming up and there was a Senator Wagner, right? Just serendipity because there was a Senator Wagner. He said, hey, you have some relatives here because Wagner's origins were Germanic. And, you know, he was NLRB, he was a socialist, I guess, himself, whatever he was, he sent this cablegram and my mother and I got a visa when we couldn't get one. It doesn't mean that people didn't get... We weren't the last vote, but that was our escape, okay? Con solo 14 meses, Kerti podía hablar y pensar en oraciones completas. Con dos años, ya podía leer y escribir y cuando cumplió los tres, su abuelo le hizo una pequeña bata de médico donde grabó como una profecía Dr. Kerti. Lejos estaba la familia Kaunix de vislumbrar lo que se avecinaba. El 11 de noviembre de 1938, con el sonido de los cristales rotos estallando en los oídos, el anciano Oscar Kaunix acompañó a su hija y a su nieto a la estación para una triste y rotunda despedida. Antes, el anciano doctor dejó a su nieto un legado que lo acompañaría como una sentencia toda la vida. Kerti, a algunas personas Dios les ha dado un poco y a otras les ha dado mucho. Pero a ti te lo ha dado todo. Debes ayudar a todos los que conozcas. A lo que el pequeño respondió, si usted lo dice, papá. He escuchado, papá. Y tú quieres saber algo Pero todos vamos a ir por esto, y vosotros lo viste cuando... Yo lo viste cuando tenía cuatro años, siete meses y 22 días. Guardaos tierras antiguas, vuestra pompa legendaria, grita ella. Dadme a vuestros rendidos, a vuestros pobres, vuestras masas asesinadas anhelando respirar en libertad, el desamparado desecho de vuestras rebosantes playas. Enviadme a estos, los desamparados sacudidos por las tempestades a mí. Yo elevo mi faro detrás de la puerta dorada. El 22 de noviembre de 1938, el pequeño niño y sus padres fueron de los 95.000 judíos que emigraron a los Estados Unidos de América, cuando a pesar de estar este país intentando salir de la crisis generada por la Gran Depresión, ofreció a tantos desamparados la posibilidad de respirar, crear y hacerse de una vida y un futuro propios. Los últimos días del año 1939 dejaban ver las maravillas que deparaba el porvenir, con el lema, Construyendo el mundo del futuro. Mientras Kerr y su madre visitaban la Feria Mundial de Nueva York de 1939, se encontraron con un amigo de Viena. La conversación provocó que afloraran a la mente de la mujer profundos recuerdos de casa. Después que el amigo se fue, Sonia no pudo contener sus lágrimas. ¿Cuánto se había perdido en un año? Mientras su madre sollozaba en una banca del parque, el niño se sintió incapaz de confortarla. En sus memorias, escritas mucho tiempo después, Kerr recordó. Un ratón del tamaño de un hombre apareció, y viendo la tristeza de la mujer, la criatura de grandes orejas agarró sus manos y empezó un alegre baile con una canción. Las lágrimas pronto se convirtieron en risa, y desde ese momento un talismán mágico se involucró en mi vida. Actualmente el Dr. Wagner continúa llevando un reloj con la figura del ratón Mickey. Corre el año 1958 y la vida de Wagner corre también a gran velocidad. Estamos ante el doctor de 24 años, graduado en el Colegio de Medicina de la Ciudad de Nueva York, y realizando sus prácticas en el Hospital Judío de Long Island en New Hyde Park, quien trae consigo la quinta generación de médicos a la familia. Tras terminar el año que duró su desempeño como médico interno, en junio de 1959, el Dr. Kirk Joseph Wagner se dirigía hacia la Ruta 66 rumbo a California. Viene en camino un cirujano. Tenemos a nuestro joven de 26 años, casado con Bárbara Jean Welles, y como padre recién estrenado, comenzando en sus prácticas de cirugía en Cedros del Líbano, institución que en ese momento tenía todos los contratos que emanaban del gremio de actores de cine, por lo que no era raro ver a las estrellas del pasado y el presente en los pasillos públicos o como pacientes. Y así se mantiene el espíritu de este hombre en el umbral de sus 80 años. Con la vista puesta más allá de la aparente realidad, Kirk Wagner tiene sabido que su aspiración y destino sobrepasa la condición del hombre y que el equilibrio entre su esencia y su condición le permite volver la vista hacia atrás y sonreír esperanzado y con envidiable sentido del humor. ¿Qué? Hi. Hi. So, you're on speakerphone, and we've just completed the video, but something that I naturally stumbled upon was your entertainment qualities and telling a joke. And I talked a little bit about the professor, the Viennese professor. Oh, you mean the ghost? The ghost. Professor Hans von Frucht, from Austria, expert on extraterrestrials and other things, was giving his semiannual discussion about the afterlife. He said, how many people here have slept with a ghost? One guy in the back raises his hand. He said, oh, please, make home. Come, come here, please, please, make home, make home. Tell us everything, every word, every syllable, every feeling that you had. Oh, I'm from India, and I think I made a mistake. My name is Amitra Punjab, and I'm awfully sorry. I thought you said goats. How many people here have slept with a ghost? My name is Amitra. Para convertirse en un cirujano plástico, Kerr se traslada hasta la ciudad de Oklahoma, al hospital de San Antonio, donde haría su residencia para luego continuar su especialización en el New York Hospital Cornell. Después de sobrevivir al antisemitismo por parte de sus superiores y apoyado en su talento, su empeño y la suerte que se le había predestinado, el prometedor Dr. Kerr Joseph Wagner partía en 1964 a prestar sus servicios en la Fuerza Aérea Americana, con su nuevo destino en Wright-Patterson, Ohio, donde se convertiría en jefe de la cirugía plástica para el noreste y norte de la parte central de los Estados Unidos, y donde realizó una interesante renovación al diseño de Dow Corning para la mamoplastia de aumento, conocida como implante de seno Wagner, el diseño más popular en el aumento de pecho. Cuando me meto mi esposa, estaba usando dos falsos en cada parte de mi bra y estaba tan embarazada. Yo estaba tan embarazada, estaba tan miedo a que me dejen a ome o me o me o me o me, porque me sentí un poco mal. Y era tan terrible, pero no me pensaba, quedé, me quedé y me maté. Y nos fuimos en Nueva York, en la pequeña iglesia en la iglesia de la pequeña churita de la calle. Mis madre tenía una recepción especial para para nosotros, eso es otro recorrido. And then we came down here to Miami and had our honeymoon. Now, there was the Doral Hotel then. I am swimming. I have my little green with pink polka dot bikini on it. All of a sudden, falsies come floating out in my bathing suit. They are floating in the water to the right, and I am hightailing it to the left. I was so embarrassed. My world fell apart. But the first thing I did was go up to our room. I called the office, scheduled myself for surgery. And then, as I am getting ready to have the surgery, Curtis is saying, Fine, you know, great, I can understand that you would like to have that done so you don't have to wear your falsies all the time. It will make your body feel better. You will have a whole different feeling about life and everything. It did. It made my cheekbones look better. I lost weight because you didn't want to eat so much. It was fabulous and fantastic. And these are just on me. And maybe you would think that I'm very vain. But slight little adjustments that can be done will change your whole life. In 1966, the Dr. Kirk Wagner received his certificate of plastic surgery with the number 743 in the world. Con 32 años de edad, dos hijas pequeñas y tres meses de haber enviudado, el flamante doctor venía a conquistar su espacio en Los Ángeles, California. Allí conoce a la que pronto se convertiría en su nueva esposa, la maestra de escuela Kathy Killing. Un año después, la nueva familia Wagner vive en la parte superior de la calle Mulholland, con una vista panorámica del Valle de San Fernando y un Roll Royce en el garaje. El Dr. Kirk Joseph Wagner, quien protagonizó el primer Extreme Makeover ante las cámaras de televisión para el mundo, patentizó el diseño de mentón de silicona envolvente y modificó el diseño de implante de seno de Dow Corning, defiende a través de la impartición de conferencias especializadas lo que puede considerarse como otra importante contribución suya a la cirugía estética y reconstructiva. Su convicción acerca de la conexión entre el arte y su profesión, acerca del arte de la cirugía estética, como un todo armonioso y no como un hecho individual. En Beverly Hills, el Dr. Wagner ha ganado publicidad a costa de una gran suma de dinero y la repulsa del gremio de cirujanos que, en un intento para socavar su prestigio y estabilidad, lo acusan de autopromoverse. Aún corre el año 1972 y el interés por los Wagner persiste. La pareja es objeto de un especial de televisión para ser publicado por la BBC que muestra la vida y obra de un cirujano plástico de Beverly Hills. Años después, saldría en pantalla una serie de reality show, Doctor 90-210, que recuerda el reportaje que hicieran a nuestro artista de la cirugía. Al mismo tiempo, aparece un gran artículo en la revista de Los Ángeles, donde el Dr. Kerr Wagner exterioriza sus reflexiones sobre la vida, la libertad y la búsqueda de la belleza. Kerr y Kathy están en todas partes. Sus rostros se ven en Francia, Alemania e incluso Australia. Funny, when you think of what my office was like, in a way it's cozy here, you know, memories of getting married, being famous enough so that for our 25th anniversary, the city of Los Angeles gave us a happy, prosperity, anniversary wish. Not many people get that, right? So, and then there's books that I wrote, books that I wish that I wrote, and of course my pal is here, isn't he? Mickey. He's not really Dr. Kurt, but I love him anyway. But here's my favorite, and they took it away. Oh. Because they, here, this is one of my favorites. Hmm, it's a surprise, man. My name is Kurt Wagner. My trade, I'm a plastic surgeon. Es en medio de aquella ascendente espiral que el visionario Dr. Wagner viaja a Rio de Janeiro para participar en la Conferencia Internacional de Cirugía Estética, desde donde regresa con una nueva e interesante idea para realizar, la liposucción por mínimo acceso, lo que hoy se conoce como esculpir el cuerpo. Wagner propuso en lugar de la invasiva eliminación de grandes cantidades de piel y tejidos que implicaba dicho procedimiento, el método de una incisión por mínimo acceso a través de la que se succionaba la grasa sobrante. Este experimento traería para nuestro cirujano desagradables consecuencias. Una vez más se enfrentaría a las ingratitudes de la vida. A partir del actuar negligente de una de sus pacientes, el ingenioso profesional fue acusado ante su compañía de seguros y la junta médica como un maniático chupagrasa, razón por la cual fue amonestado con una multa de 50.000 dólares. Mientras se bregaba con el riesgo de un posible liposarcoma que crecía en la palma de su mano derecha, el Dr. Wagner se mantuvo respetuoso ante el legado de su abuelo, Oscar Kaunix. Afanado en recuperar el tiempo perdido, en 1975 se hizo cofundador de la Sociedad Estadounidense de la Cirugía Estética Reconstructiva, ASTARS. La organización profesional donó servicios de cirugía plástica a exiguo costo a personas necesitadas que no podían permitirse sus servicios. El joven Dr. Kerr Wagner intentaba hacer valer su criterio sobre lo positivo de hacer la cirugía mínima y la inmediata reconstrucción en los casos de mujeres que sufrían cáncer de mamás. La preocupación ante el peligro inminente de la muerte, unido a la incapacidad de concebir otro hijo, resultaba en un colapso psicológico interno. Luego de obtener un optimista resultado en las biopsias realizadas, decidió cortar la masa indolora, hacer dinero lo más rápido posible y vivir como si cada día fuese el último. Con 40 años de edad y una clientela que se extendía por América y Europa, el Dr. Kerr Wagner atravesaba una crisis personal y existencial en medio de la que se preguntaba si eso era todo lo que la vida le deparaba. Este experimentado cirujano plástico, responsable de varias innovaciones dentro del campo de la cirugía estética y reconstructiva, reconoce encontrarse en un punto donde puede ser capaz de admirar, reír o abuchear los altibajos de su vida, como si se tratase de un paseo en carrusel. ¿Cuál fue el doctor? As a doctor, there are so many things special about him. As a doctor, as I said before, he was an innovator. He was an innovator amongst innovators. He was incredibly skilled. He would attempt procedures that I would venture to say probably most surgeons wouldn't even attempt. You know, so there's various ways of going about, was he radical, you know, was he confident, you know, was it someplace in between, was it both? That can be anybody. Anybody can be an innovative in some way. Might not be in a particular profession. It might be another kind of innovation. But I think we can also learn how to tolerate differences on other people. Kurt's story, I think, tells us that when we meet someone like Kurt, we all can be supportive of him. That it's not a competition. It's here's some talent that is ready to take wing and let's not hold it back. I think that's one of the messages from the life of Kurt and why we love him so much. El doctor Kurt Wagner es parte de un excelente grupo de especialistas del Santuario, centro de cirugía estética y reconstructiva radicado en Boca Ratón, en Florida. Con una larga historia dentro de su especialidad, Kurt se ha equipado de un grupo de colegas y amigos que dan sentido a su día a día y valoran su experiencia y amistad. Well, with Kurt, there's really no doctor-patient relationship because everybody becomes his friend. I first met Kurt as a doctor with something serious that other doctors wouldn't pay attention to. And instantly, instantly, he was my best friend. In fact, when I did have surgery, Kurt's the only person I ever know who made house calls, would call me up daily, check on me. So, actually, with Kurt, there's very little separation. He's probably the most attentive doctor I've ever known and because he has an exceptional memory, he really doesn't forget anything. When he knows he's had a patient and it's been a day or two, he knows he'll automatically just check on them no matter what. He says, what's it like to work with Kurt? You know, it's entertaining. You know, his brain is unbelievable. It's just a wealth of knowledge and really it's impressive to be able to work with him. Después del escándalo generado a partir de su aparición en el show de Murph Griffin, la carrera de este emprendedor cirujano seguía despertando interés. En 1975, el doctor Kurt Wagner compartió publicidad con prestigiosos médicos e investigadores de la medicina, al aparecer con un extenso reportaje en The Super Doctors por Roger Rapoport, donde se hablaba sobre la vida privada y profesional de los más importantes doctores de la época. En un intento por dejar de pensar en la posibilidad de una muerte prematura o quizás movido por un apasionado impulso de superación personal, Kurt fue inspirado por la idea de diseñar una prótesis de mentón de silicona envolvente, creada especialmente para él. He was incredibly skilled. He developed numerous, you know, breast implants, cheek implants, chin implants. He was just incredible. And he said, but meanwhile, while you're on my table, the operating table, I just would like to kind of pin back your ears just a wee bit, because they did stick out a little when we look at early pictures of me. And he said, you know, your daddy didn't have much of a chin. So I have a Wagner chin, I've been made, and no scar, I'll go right in through your mouth. No pain, no anything, and it will make such a big difference. Es también por esta época cuando escribe el libro Beauty by Design, en coautoría con Gerald Inver, uno de sus discípulos. Y respondiendo al encargo de su abuelo, llevó a cabo otro programa gratuito en el centro de salud de Beverly Hills, similar al A-Stars de 1975, conocido como Un Poco de Ayuda de Nuestros Amigos. He'll do anything, he'll do anything for his friends. I mean, patients become his friends, but of course there are some that are a little more special. And I really think that I value his friendship more than his abilities as a doctor. But there were times when he questioned what other doctors did, and he'd automatically just remember to ask me about that, and he'd confront the other doctors. And I don't think anybody else would do that. He is an unusual friend in that he will interfere with other doctors' treatments if he thinks there's something not right. And ironically, of all the times he's interfered, and it's been life and death situations, and he's helped me out of several times, he's never been wrong. And these were things that weren't in his field. So I value him really more than anything as a friend. But as a doctor, I think I've been blessed because he knows far more than the field of plastic surgery. And he never hesitates to question other doctors. Entramos a los años 80, una nueva y difícil década en la vida del Dr. Kerr Joseph Wagner. Su cándida fe en la gratitud humana lo llevó a encontrarse en medio de un escándalo judicial con nefastas consecuencias en sus finanzas, y lo que fue peor, en su vida familiar y sentimental. Las desagradables experiencias vividas por él en medio de pleitos judiciales, mermas en sus finanzas, y el insuperable dolor generado por la pérdida de su hija, lo llevaron a reflexionar a fondo sobre la confianza en las personas y la propensión de algunos a repetir los errores. Después de vivir la devastadora experiencia, el Dr. Kerr Wagner deja atrás la casa de Sherman Oaks para continuar su vida y oficio al norte de calle Sunset, Lessington. Se muda a Casa Contenta, una mansión con 10.000 metros cuadrados, ubicada a solo 10 minutos de su oficina en un centro quirúrgico fundado por él, con tres salas de operaciones y dirigido por el anestesiólogo y amigo Dr. Tom Gumas. Superando la vorágine de experiencias desagradables, en abril de 1985, el Dr. Wagner decidió donar parte de su colección de pósters del pintor, grabador y dibujante francés Toulouse-Lautré al Museo de Arte de Los Ángeles. Nuevamente vuelven a la vida mediática, esta vez con una imagen más positiva para el público. Ahora sí era nuestro Kerr Joseph Wagner, un Dr. 90-210 en todos los sentidos. En 1995, Kerr Wagner decide abandonar Casa Contenta y se alquila en un apartamento en Century City, donde experimenta sin resultados favorables en la industria del entretenimiento. Tras el intento fallido y ante la necesidad de un descanso de la presión en que estaba su vida, deciden él y su esposa Kathy irse una temporada a Costa Rica. El artesí y ir a los filmes, y los filmes, ¿sabes? Están llamados en inglés o a veces llamados en español, no importa. Fue divertido. El chiquillo estaba ahí y me acuerdo que vi un albino squirrel, un albino squirrel que vivía fuera de nuestra pequeña casa. El nuevo milenio encontró a Kerr Wagner con nuevos bríos. Una vez más, la Providencia estuvo de su lado y lo puso en contacto con Jason Pusner, un joven cirujano que estaba empezando por su cuenta en Bocarratón, donde encontramos hoy a quien repopularizara la modalidad de la cirugía de oficina. El veterano Dr. Kerr Joseph Wagner en Casa de Nuevo. Encontrándose en el umbral de su octava década, el Dr. Kerr Wagner se regocija con la herencia dejada en su pequeña nieta Sofía, quien le regenera la esperanza y la alegría por la vida. Al mirar atrás, concluye que cada día trae un nuevo amanecer y que el lado positivo de la balanza de su vida pesa más que el negativo. Sobreviviente del holocausto. Miembro vitalicio de la Sociedad Americana de Cirujanos Plásticos. Diseñador del implante de prótesis de mentón de silicona envolvente y visionario de la cirugía estética como arte de la belleza. Desde 2010, Kerr Wagner se desempeña como presidente de la junta directiva de una empresa llamada Garantía de Células Madre, importante proyecto científico donde, desde la distancia temporal, defiende el compromiso establecido con su abuelo hace tantos años. Usted debe ayudar a todos. ¿Puedes cantar una canción para mí? ¿Puedes cantar una canción para mí? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!